Está el señor El Vistello, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, con nosotros bienvenido. Buenos días, señor Nicolás Lucar, es para mí un grato estar aquí, gracias por la invitación, y saludo a través de su canal a todos los que están viendo. Estamos en un momento, en medio de todo el desmadre que es el Perú, hay cosas que hay que hacer, porque yo creo que es posible que en medio de todo esto y de la polarización hay cosas que tendríamos que hacer, en las que todos deberíamos estar de acuerdo, y uno de los problemas es el tema de la energía, y el abastecimiento de energía y la generación de la mayor cantidad de energía, además energía a precio justo, energía asequible, no sólo para la industria, la agricultura, el transporte, ¿no es cierto?, la minería, sino para el usuario cotidiano casero, ¿no es cierto?, Para nuestros usuarios del mercado regulado que son los residenciales, los domésticos, que son un ama de casa, un estudiante, la tiendita que está frente a nuestra casa, los carpinteros. Sí, nosotros actualmente pagamos una de las tarifas más caras en Latinoamérica, ¿no?, y a pesar de que tenemos recursos para poder tener precios más razonables, menores precios, un beneficio para el mercado. Entonces, actualmente nosotros tenemos el proyecto de ley, una modernización del proyecto de ley 28.832, que es del año 2006, que ha sido pensado en hidroeléctricas, en termoeléctricas. Lo que se está queriendo aquí es beneficiar a esos usuarios residenciales, a esos del mercado regulado, en las tarifas, ¿cómo?, en competencias, en licitaciones abiertas donde haya una competencia de todas las tecnologías, neutra en tecnología, y que a partir de eso, esa caída de precios que está habiendo en la generación, se pueda transferir a los usuarios finales. Claro, porque de lo que estamos hablando acá, porque, y la gente tiene que saberlo, ¿no?, acá, hace rato que se está discutiendo la necesidad de desarrollar y promover en el Perú las energías renovables. ¿Qué significa esto? Está discutiendo la necesidad de desarrollar y promover en el Perú las energías renovables. ¿Qué significa esto? Energía eólica, y en el Perú, en particular, la energía solar. ¿Y por qué la energía solar? Porque, como nos lo han explicado los especialistas, el Perú, aparte de todas las riquezas que tiene, tiene una de las cargas de radiación solar más altas del planeta. Y, por lo tanto, si nosotros sembramos, por así decirlo, paneles solares de estos gigantes que se usan para el abastecimiento, no solamente podemos generar una gran cantidad de energía, sino energía muy barata. Pero hay gente que no quiere que eso ocurra. ¿Por qué? Porque se quedan sin el negocio, que son los generadores de energía a gas. Que el argumento dice, pero hemos invertido un montón de plata en las plantas de chilca y no tienen derecho a quitarnos esta. Ya se cobraron su inversión hace rato y se recuperaron todo lo que habían invertido. Correcto. El tema principal aquí es que lo que nosotros estamos buscando con este proyecto normativo es que haya una competencia neutra en tecnología, donde, obvio, lo que usted está manifestando es que va a haber y se ha presentado ya una caída de precios. Nosotros le llamamos curva de aprendizaje. Las tecnologías nuevas, las modernas, las renovables en este caso, han tenido una caída de precios y eso hace con que ellos tengan más probabilidad de ganar en esas licitaciones. Y ese es el beneficio, el segundo beneficio que se obtendría. ¿Por qué? Porque esa caída de precios, primero, va a transferir al usuario final una caída en la tarifa que debe pagar. Y aquí es importante mencionar que nosotros, en el mercado regulado, en el mercado regulado, que somos todos los usuarios domésticos, pagamos una tarifa de 77 a 80 dólares por una unidad de energía. Mientras que un cliente libre, que es una gran cementera, por ejemplo, puede tener ese poder de negociación y paga 51 dólares por ese mismo valor de energía. Entonces, aquí nosotros ya estamos... Nosotros hicimos en algún momento la comparación por el tema de los usuarios libres, porque el usuario controlado tiene un límite de consumo. El que está por encima de ese consumo ya no se considera regulado, sino accede directamente a la negociación para contratar la energía. Pero resulta que el usuario regulado, es decir, una señora que tiene una casita pequeña en San Juan del Urigancho, paga más por su energía que una compañía minera. O sea, no tiene sentido, es una locura que termine pagando un usuario domiciliario una energía más cara por este sistema absolutamente perverso. Sí, entonces ahí nosotros hemos encontrado que hay un error en el mercado, un problema de mercado que nosotros hemos querido corregir. Y es importante mencionar que este proyecto de ley ha sido revisado por la actual gestión. Esto se viene trabajando desde el año 2019. En el año 2019, la Comisión de Reformas Multisectorial del Sector Eléctrico, lo que ha buscado es crear condiciones competitivas para atender esta problemática de, en este caso, tarifas altas para los usuarios regulados. Claro, pero además hay un problema. No es solamente que el generar la energía solar, digamos, de manera extensiva, va a bajar el costo de la energía, sino que tenemos un problema que nos lo advertía Pedro Gamio Aita. Mira, miremos en el espejo de Ecuador. En Ecuador hay ciudades que están con 50% de... O sea, no tienes energía a la mitad del día. ¿Por qué? Porque hay sequía y no están funcionando las hidroeléctricas. Y tu opción, ¿cuál es? O sea, gas o peor aún, quemar diésel. No, quemar diésel, que es lo que hacemos en la selva peruana, por ejemplo. Es que es carísima la energía. Entonces, si no queremos terminar como Ecuador, tenemos que invertir y abrir el mercado y promover las fuentes de energía no renovable. O sea, no es solamente un problema de competencia, es un problema de política de Estado, creo yo. Sí, sino que esto de aquí, las empresas, algunas empresas, algunos gremios empresariales, lo que han querido es generar una barrera, un muro para que no haya competencia. Y es obvio, ¿no? Hay un temor a la competencia. ¿Por qué? Porque van a tener que ser más eficientes, van a tener que buscar la forma también de minimizar sus costos. Pero al final, cuando hay competencia que se beneficia, es el usuario final. Ahorita nuestra preocupación de esta gestión es que se pueda corregir este problema de mercado y se pueda tener que esa persona, esa madre de casa, pague unos menores costos. ¿Qué es lo que falta para que esto? Porque la ley ya está hecha, ya se discutió hasta el cansancio y yo creo que la cancha está rayada, está claro cuál es el problema. Es decir, lo que hay que hacer es esto. Esto es lo que hay que hacer. ¿Y por qué no se hace? Porque los generadores a gas no quieren. Sí, hay una... Y tienen, no sé cómo, de repente congresistas que cambian de opinión, que ya ven el... Es decir, yo no sé qué está pasando sinceramente ahí, pero van a ser capaces de bloquear esta votación en el Congreso. Sí, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, ¿no? Hay lugares, tipo Arequipa, que tiene harto potencial para poderse hacer proyectos solares, por ejemplo. Hablando de potencial. Pero esta ley lo que busca es, a nivel nacional, en todo el Perú, se pueda ver qué proyectos se puedan desarrollar, descentralizar la parte de la generación mediante esas licitaciones de suministro que debe hacer la distribuidora. Porque lo que usted ha mencionado es, aquellos que tienen un... hasta 200 kilowatts, nosotros llamamos mercado regulado. Ellos adquieren la energía a través de la distribuidora, a través de contratos que la distribuidora tiene que hacer con la generadora. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahí hay un tema importante. Ellos tienen dos formas de hacer las contrataciones. Pueden hacerlo por licitaciones y por contratos bilaterales. No, por directo, claro. Y en esos acuerdos de contratos bilaterales, que es la opción que están ellos prefiriendo actualmente, no está beneficiando al usuario como debe ser. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros le llamamos un precio en barra, que es el precio máximo en que se debe contratar, las distribuidoras tienen el incentivo de bajar lo más que se pueda en la negociación, pero el incentivo es que del ahorro, de la diferencia, por ejemplo, actualmente el precio en barra es 71 dólares. Si ellos llegarían a negociar en contratos bilaterales a 51, el incentivo es que se quedan con el 50% de esta diferencia. O sea, de 20 se quedarían con 10. Y eso gráficamente también yo le voy a dejar que usted lo vea. De acuerdo, pero ahora yo creo que el asunto de fondo en este momento, el asunto de fondo, es que el Perú, como política de Estado, tiene que promover el desarrollo de energías renovables. Y en particular la solar, sobre todo la solar, por lo que ya han dicho los especialistas. Exitosa. Somos un país privilegiado en términos de radiación para la generación de energía. Y eso, ¿qué puede significar? Que tenemos energía limpia, pero además energía muy barata. Que en la noche, que no hay sol. Va a necesitar complementar. Vas a necesitar complementar. ¿Con qué? Con las otras opciones, ¿no es cierto? Hidroeléctrica, el gas, para que no lloren los señores del gas. Es decir, tienen la noche para abastecer. Porque lo que se trata, no solamente, y con esto quisiera terminar, yo creo que tenemos que ser conscientes de que no solamente estamos hablando de los derechos de los usuarios a tener precios justos por la energía que consume. Se trata de generar la mayor cantidad de energía limpia, de calidad y barata, para el boom que debería venir en el Perú a partir del megapuerto de Chancay. Porque va a venir un boom en el Perú. Tenemos que construir industrias, refinerías. Es decir, lo que puede venir en el Perú es fantástico y necesitamos energía para abastecer estas necesidades. Entonces, es una, sinceramente, me parece una irresponsabilidad. Y la gente en el Congreso tiene que saber que los estamos mirando, ¿ah? Que los estamos mirando. Y yo espero, sinceramente, que los votos en el Congreso no tengan precio. O sea, que se actúe en función de ley. Yo sé que lo que estoy diciendo es provocador y va a tener consecuencias. Pero yo espero que no tengan precio. Que se decida en función del interés nacional y de los usuarios, y no de intereses de algún grupo en particular. Y aquí hay un punto principal que usted está resaltando. Nosotros hemos hecho ya una simulación. Esto viene de la fuente de Ocinermin, porque esto ha sido trabajado junto con Ocinermin, que es el que vela por la tarifa de los usuarios. Y si no se aprueba la norma, señor Nicolás Lucar, va a tener una tendencia al alza. Va a seguir creciendo. Pero si se aprueba este proyecto de ley, va a haber una reducción que va a beneficiar finalmente a los usuarios finales. Y el tema que usted está considerando, permítame, solo para terminar. Sí, ya ha sido alertado por todos los especialistas del sector que nosotros vamos a tener un déficit hídrico. Claro, sí, sí. O gestión, sequías pondrían en riesgo 13 hidroeléctricas. Por Dios, no nos puede pasar lo que le está pasando a Ecuador. Estamos a tiempo. Sí, Ecuador pierde 20 millones diarios. Cuando se restringía a 8 horas, se racionaba la energía. Actualmente ha subido a 16 horas. Están racionando energía. 16 están. Sí, porque ellos han apostado solo por la hidroeléctrica. Y nosotros ya estamos viendo el tema del Amazonas Seco, el río más caudaloso del mundo, Seco. Estamos viendo a Piura que no tiene agua para poder desarrollar su agricultura. Y no estamos tomando las medidas. Y este es el momento en que se deben tomar las medidas. Exhorto al Congreso a que pueda revisar bien esta norma. Tenemos que terminar por hoy. Yo me entusiasmo con este tema. Se molestan mis productores. Pero es que es un tema tan trascendente, por Dios. Y estamos poniéndonos a prueba como país. Y el Congreso mismo se tiene... Los señores congresistas tienen que saber que los estamos mirando. Que los estamos mirando. Y a ver cómo van a votar. Por el interés del país, de los usuarios y el progreso de este país. O por intereses de grupos particulares. A ver, ahí los queremos ver. Muchas gracias por estar con nosotros. Ministerio de Energía y Minas Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú